A los precios altos les llegó la hora, porque llegaron las ofertas del Hot Weekend de la Curaçao. Promoción verdaderamente hot en la refrigeradora Samsung de 13 pulgadas. Facilita oferta, 15,549 Córdobas. Cuota, 369 Córdobas. Aprovecha del 18, 19 y 20 de agosto. Hasta 50% de descuento en toda nuestra línea de producto. Llévatelo con minicuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curaçao para vivir mejor.